y no necesitan agua nada ahorita ya está lista ok vaya dj en la final de finales ficha ha tenido una segunda oportunidad vos querés de premio por primera vez ser campeona de los solos sí o no para que se iba esta regada también va va jaja dj música por favor buen salto va a meter las manos y aquí viene la prueba difícil para chugar y aquella se prepara y todavía no todavía no pero si no poder jugar mejor que suelten para que no te voy a fregar la espalda vaya jaja vuelve vuelve porque no cayó en primer salto la pachura pachura pachuca cuidado con la espalda cuando salte ahí está se agarró la regó la cataleya porque no cayó hasta arriba la wendy la deja afuera la deja abajo y la carta tiene la ventaja que viene descansada la wendy tiene la ventaja que quedó arriba pero la wendy tiene una cara que ya no aguanta casi nada pero está luchando el pobre chuga lo están asfixiando si no aguantando también decir que te pueden cortar la respiración también también decir no se ha pasmado se para chugar tienes que decir que te están agarrando mucho por hecho no quisiera estar en su lugar ayúden la chuga para para que se agarre agarren lo que no voy a fregar la espalda tampoco voy a fregar la espalda cuidado cuidado con cuidado con el cuello de papi chugar que no lo están dejando respirar bien lo están ahorcando y cada vez jugar y jugar si quieres relevo aquí está paterno enfermo no lo estamos dando respirar ya no enfermo ahora sí vamos a ver si logra hacer lo que la norma dice pues puchica no te la pared la pierna no te la pared la pierna no te la pared la pierna pues puchica pobre paterna en que te metiste paterna en que te metiste paterna no te pare en la pierna no te pare en la pierna ajá ahí sí esto sí ha sido una final de los más descansados de apellido de apellido ahí está limpe que puede relevarte limpe va que sí va yo me pongo la camisa no es que me metan yo digo que no porque está muy así y ahí está descansando no te la pierna no que tal ella y ahí baja esto para para abajo es que agarrate no hacía agarrar este bajarlo este bajarlo eso ahora sí ahora sí ahí sí no te no te le recarguen las piernas no te le no 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 esto no le vale eso no le vale ajá estirada ahí se puede recuperar aquella vamos a ver eso y la otra pierna vamos a ver si la deja que se la pase se la trinculla y y eso huela hoy se ha luchado la Wendy hoy se ha luchado la Wendy y y y casi casi aquella no la quiere dejar que se acomode se vuelve a acomodar ella se levanta y y vamos a ver vamos a ver si logra pero la Wendy no quiere ir y ahora turno de ella y se vuelve a levantar y del otro lado vamos a ver si lo logra zafarse como está Luisa paterna aguanta todavía porque guerrero y se vuelve y la cataleya vuelve a caer le tiemblan las piernitas le tiemblan las patitas le tiemblan las patitas le tiemblan le tiemblan las patitas la vuelve a trincullar levántese rápido levántese no le mueva con las manos con las manos no las meta dele 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 a ver si la fuerza la fuerza y no logra no lo logra no lo logra y vuelve ayúdala tú vas bien tú vas bien buena le encanta buena le encanta buena le encanta luchaste buena le encanta y aquí queda la media muerta la media muerta y la campeona por primera vez en el juego de los cholos la Wendy chica nadie me felicita el pobre de paterna estuvo bueno pero lo que te afecta a vos es todavía que está gordita ella está más flaca obviamente tiene más agilidad pero guerreaste estuvo bien no es que la bicha puede más que todo pues no la final de finales campeones son paterna que aguantó porque sustituyó al chival que la estaban ahogando hay que entregarle los premios a los ganadores campeones de parte de la chingada aquí le hacemos entrega oficial de parte de la chingona para que course michael pues chica en la noche y que paterno se lleva la gorra y la mochila ahora el segundo lugar el segundo lugar de mujeres la cata cata tiene derecho a elegir entre cualquiera de estos artículos relojes ropa gorras ok y luego la siguiente que salió sería la norma porque se dio su lugar y la ultima que se cayó no hay como no van a ver me lo robó coco para la amiga y la siguiente a chuga sería el siguiente porque aguantó también el siguiente que sería pero quien fue no hay gorra para hombres siguiente Siguiente Yo salí antes de la Fátima Ni hablar pues Ya salí después de la Fátima Pero él salí yo Después salió la Fátima Siguiente ¿Vos saliste después de mí? No por eso No agarres por la niña La catiquería de Japón Ser caballero No seas como en Guatemala Siguiente ¿Quién falta? Fue el Saco creo yo Y la Maruca Maruca A gorra va a agarrar Ya no hay gorra A la regala Ya no hay nada para hombre Maruca lo siento Sí o no Sí o no Sí o no Ah pues sí Todavía camisa para hombre Siguiente Sí o no Fue este Sí o no Sí o no Fue Juan Juan ¿Me toca? ¿Medicana? ¿Se tiembla todavía? Solo es que descansé y ya te va a volver la presión a... o el polvito es la debilidad y es así es la como se llama el sobrefuerzo y después queda así como es normal cuando me subí conchuga cuando me subí la primera vez conchuga así empezó por como bien prellegaste a quien te lo dio respuesta a la fatima gracias yo sabía que iba a dar yo me iba a quedar la primera es cierto es que el chivo de pantalón que lograste quiero ver no, no me quedaba yo uso el cero siguiente la jenny era hilo usted también usted lleva ruso usted iba bonita con gripe iba quiero ver hay marea no es chivo es chivo es chivo mira el lipe para la chava ya agarraste el lipe si te hubieras agarrado mira a ver ya no hay papa ya lo agarraron y el siguiente la jenny con hilo hilo fue el primer no, 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 ya fue no, pero un reloj no, no, no aunque sea un reloj para que se transforme en la noche ¿quién está? la levia la levia ok, ya todo agarraron ok, vaya entonces con eso que queda lo puede agarrar el que piensa que le sirve algo santo dios no me llevo la mesa así se quedó mira vas a creer que la glada es santo dios como que dice que a solotado pero mira pues así mira estaba así así va santo dios santo dios y se quedó 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 con el calzón entonces Norma los premios fueron gracias a quien a la chingona y a quien más a José Madrid dijeron y a Karen que bonito que es a Elisa Mejía Elisa Mejía gracias 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 está bien luchaste luchaste gracias así que esperamos que se hayan divertido con estos juegos emocionantes adiós media acción gracias adiós